El presidente del Consejo Empresarial de Ciudad Madero, Jaime Posadas Lara, aseguró que el gobierno federal ha emprendido acciones destacables como el combate a la corrupción, y lo cual apoyan, pero es necesario que trabaje más en el fortalecimiento de la economía nacional, ya que de acuerdo a las últimas evaluaciones, la economía se encuentra en recesión técnica, al pasar del estancamiento al decremento en muchos sectores, lo cual manda una serie de señales que inquieta a los inversionistas. ¿Interesados en el país? El sector de la construcción, que es el termómetro de la economía, está sufriendo. Yo esperaría que haya señales más claras, positivas, consistentes, con la economía de mercado, con los intereses del sector empresarial, que finalmente están alineados a los intereses del sector obrero también. Dijo que uno de los sectores más afectados, y que es el termómetro de la economía mexicana, es la construcción, al grado de que faltan proyectos y hay desempleo, puntualizó que es necesario que el gobierno de México alinee la economía nacional a los de Estados Unidos, ya que no es posible que la economía americana esté creciendo, y en nuestro país vaya a la baja por diversos factores, lo cual es delicado y preocupante. Bueno, ya los últimos datos que vimos a nivel nacional ya nos hablan de una recesión técnica, es decir, que del estancamiento ya pasamos al decrecimiento. Entonces, si bien está en niveles bajos este decrecimiento, pues no deja de ser un retroceso. Esperamos empezar a ver cifras positivas con una mayor inversión pública, con una mayor apertura hacia el sector privado. En las imágenes, Ramón Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.